de viernes, y como cada viernes ya sabe, tenemos nuestra sección de análisis político-jurídico con el licenciado Armando Malpica, que ya está aquí con nosotros. Armando, buenos días. Buenos días, Evaristo. ¿Cómo estás, Armando? Pues, como la tamalera, bien y mal, y comiendo del tamal. Así debe ser, oye, pues, te viste, estuviste malo, ¿no? No nos acompañaste la semana pasada. Sí, mirad que sí, me daba estereofónico. Pero ya estás bien. Sí, pero se queda como la ronquera, pero bueno. Son cositas, cositas que se pueden pasar. Unos tequilazos y a lo mejor me compongo. Y además es viernes, así es que tienes esperanza de componerte rápido. Bueno, vamos Armando con, bueno, antes, como viste lo que le contestaron al Parlamento Europeo, que son como borregos, ¿no? Qué barbaridad. Pues, bueno, pues no hay mucha diferencia con los parlamentarios de acá. ¿Crees? Pues, estoy cierto. Son lo mismo, qué barbaridad, bueno, pues que. Nomás que la mexicana acá. Qué expresión tan poco diplomática, ¿verdad? Pues, bueno, pues, ¿qué crees? Pero de todos modos, pues, hay que pasársela, pues, es el presidente. Pues, sí, eso sí. Eso que ni que. Vámonos ahora, Armando, al tema de esta, de esta sección, el día de hoy. Fíjate que los ayuntamientos, el de Cojut, el de Zacatepec, han creado nuevas direcciones. Entonces, eso nos llama la atención. ¿De dónde se desprende esta situación? Pueden hacer tantas cuantos, cuantas se requieran, en base a qué, qué rige esas direcciones, cómo, cómo saber si no las crean para sus amigos, cómo de pronto dicen, ahora esta dirección va a ser secretaría, y ya, ya requieren a más personal. ¿Qué los limita y qué les permite a los ayuntamientos? Ese es el tema, generar todas estas nuevas dependencias. Muy bien. Bueno, para empezar, vamos a decir qué cosa es un reglamento. Un reglamento es un conjunto de normas, ¿ya? Dadas por una autoridad competente para la ejecución de una ley, o para regular un servicio, una corporación, etcétera. Claro. O sea, en amplio sentido, ¿ya? Entonces, eso está, esa facultad está reglamentada principalmente en nuestra Constitución Federal. En el ciento quince constitucional hay una fracción, que es la segunda, segundo párrafo, en donde dice que los ayuntamientos podrán crear sus reglamentaciones con apoyo y de acuerdo a las leyes estatales. Sí. El ciento quince habla así, entonces el cuarenta de la cuestión política local dice que el Congreso podrá expedir leyes municipales. ¿Para qué? Para que los municipios apoyen en esas leyes y puedan reglamentarse a sí mismas, de acuerdo a su autonomía. Y ya el treinta y ocho de la ley orgánica municipal, que es una ley creada por el Congreso, entonces autoriza al cabildo para que legisle sobre su reglamentación y entonces ahí es donde entran los bandos, el reglamento interno, los reglamentos de las dependencias, las circulares, las disposiciones administrativas de carácter general, entonces para que se vaya conjuntando la normatividad jurídica y puedan trabajar las diferentes dependencias que forman la administración pública municipal. Claro. Entonces, ya aterrizando el tema, ¿verdad? El artículo sesenta de la misma ley orgánica municipal establece un término en donde la comisión de gobernación y reglamentos dice ahí que en conjunto o apoyada por la síndico o el síndico deben de hacer un análisis, ¿verdad? Y en la tercera sesión de cabildo de febrero dirán en qué situación se encuentra el municipio reglamentariamente para que se haga un análisis, ¿ya? Entonces se aprobará un mecanismo, ¿verdad? Que no va a exceder del mes de marzo, ¿para qué? Para que se hagan los nuevos reglamentos si no existieran o se reformen los que ya están. Y esto debe de ser en el primer, en la primera sesión de abril cuando se aprueben las reformas o se den los nuevos reglamentos. Nuevos reglamentos hasta abril, pero los nombramientos pueden ser antes, ¿no? Bueno, el, en sí, en sí, la la dependencia se puede crear. Ajá. Pero bueno, ¿para qué vas a crear la dependencia si no hay un sustento legal cómo va a funcionar esa dependencia, me explico? Porque en SACATP ya crearon la de atención. Bueno, está bien que la, bueno, lo que yo quiero, mira, yo voy a crear este, la dirección de chismes y componendas del ayuntamiento X, ¿me explico? Sí. Pero para qué voy a, este, a nombrar a Evaristo como representante de esa dirección, si no hay un reglamento, me explico. Claro. Entonces, ¿cómo le voy a pagar yo como ayuntamiento, institución, ¿verdad? Si, en base a qué va a trabajar. Entonces, primero, se modifica el reglamento interno, el reglamento interior, ¿verdad? Y ya entonces se dice, las dependencias para el ejercicio de la administración pública municipal serán el secretario municipal, el oficial mayor, el director de las públicas, el director del medio ambiente, el director de finanzas, el director, y la dirección esta de incapacitados, discapacitados, o no sé para la gorra cómo le pusieron. Se llama dirección de atención a personas con discapacidad. Ponle, ponle nombre y la pido. Entonces, bueno, ya está ahí, pero entonces no hay un reglamento. Así es, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a nombrar el director? Exacto, buena pregunta. Bueno, yo, yo, o sea, es un, es un cuestionamiento. Es una buena pregunta, a ver, ¿por qué nombraron si todavía no habían reglamento? Exacto. O sea, ¿le vas a estar pagando a alguien? En Jujutla creo que crearon, estábamos investigando la dirección de atención ciudadana y en el mismo sentido, ¿no? O sea, crean la dirección y si estamos viendo que la ley dice que hasta abril se tendrán los reglamentos, pues entonces uno por eso no se explica cómo ocurren estas cosas. Puede ser que a lo mejor, bueno, eso dicen, pero de los nuevos ayuntamientos que entran, a lo mejor ya desconozco la reglamentación de los municipios en particular. Sí, claro, pero aquí es muy claro que en el caso de Zacatepec, pues no existía nada. Bueno, bueno, estamos hablando en términos generales. Claro, también la dirección de atención ciudadana, muy difícil que sea, que ya tenga antecedente, entonces, ¿para qué la extinguieron, no? Por eso, entonces, el comentario. Esa es la otra, ¿puede extinguir también el ayuntamiento? Por supuesto que sí, o sea, si cree que una dependencia ya no es necesaria. Las direcciones se deben de crear precisamente para atender la problemática social. Ajá. Entonces, por ejemplo, no se trata de crear nada más este direcciones por ocurrencias, ¿me explico? No, porque en una comunidad aún, ya ves que, por ejemplo, se me ocurre en Expa, en donde, pues ahí no hay control de nada, los perros andan en la calle, alguien manda un perro, muerde un perro y no, no van a crear un reglamento para que los perros deben de estar en sus casos, cosas de esas, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, cuando son problemas que ya inciden en la buena convivencia de la sociedad, ¿me explico? Entonces, se va viendo ahí, como por ejemplo, los reglamentos de parques y jardines, de panteones, etcétera. Ajá, y también está ahí lo de por qué convertir las direcciones a secretarías. Bueno, ahí ya. Aquí en Ogutla elevaron a ese rango la de obras públicas y la de economía. Aquí va dependiendo de reglamento interior, ¿sí me explico? Entonces, pues, si lo, si lo hacen en ese sentido, el cabildo, pues bueno, o sea, que en vez de ponerle Juana, le ponen Chana, pues, para que me entiendas. Entonces, ya no es dirección, logra, secretaría. Pues a lo mejor, pues, van con la moda, pues, ¿me explico? Claro, claro, pero hay que entender también que esto implica recursos, ¿no? Pues ahí sí, no sé, porque ya ves que ahí debe de haber una... ¿Cómo te explicaría? Un organigrama, o qué, un... De los sueltos, los sueltos, o sea... ¿Tabulador? Tabulador, o sea, de que, por ejemplo, ¿cuánto gana el presidente? Claro. ¿Cuánto gana el síndico? Los más... Es que un secretario debe tener mayor categoría tabular que un director, ¿no? El... Bueno, por ejemplo, bueno, a ver, a ver, vamos por partes. Los que más ganan aquí es el presidente municipal y el síndico. Así es, así lo dice la teoría. Y siguen... Los regidores. Los regidores, ¿me explico? Y luego los directores. No, el secretario de... Ah, sí, el secretario municipal. Y ya después, a lo mejor los asesores, porque si son gente muy cercana al presidente y son sus brazos tanto izquierdo como derecho, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, pueden tener, o sea, salarialmente, oígase bien esto, a lo mejor el mismo nivel que un secretario. O adivinar, si son sus funciones muy específicas y muy delicadas, a lo mejor hasta pueden ganar más. Eso va dependiendo de el desempeño y de qué hagan, este, ciertamente. Y ya después vienen las direcciones, pero van en ese escalabón. Entonces, viene oficial mayor, o ahora ya son direcciones de administración, creo. O sea, le van cambiando nombre y apellido. Entonces, pero es la misma gata, pues, para que me entiendas, nada más que la revuelcan. Entonces, pero finalmente lo que importa es lo que hacen, lo que hacen de acuerdo a la normatividad que los rige. Claro, muy bien. Entonces, por lo que estamos escuchando, los municipios, los ayuntamientos deben ser cuidadosos en todos estos temas. Sí, nada más que es muy complicado porque, pues, ya sabes que los ayuntamientos se eligen por voto ciudadano, etcétera, y llega Juan de las Pitas, ¿me explico? Entonces, no hay una calificación de la persona que llega a los cargos. Así es. Digo, nosotros a veces tenemos suerte porque llegan personas preparadas, como en el caso de Jocota, por ejemplo, que es abogado, este, Juan Ángel, y otras personas que están ahí en el cabildo, ¿no? Y que tienen experiencia en la vida política y en las situaciones sociales y en los problemas, en la problemática de las comunidades. Eso es muy importante, más que los títulos, ¿me explico? Sí, claro. Porque, porque saben, ahora sí, como dice el dicho, de que pie coquea la cuestión, ¿me explico? No, lo dices muy bien, pero muchas veces los regidores también se abren, no participan, se quedan callados. Ya sabes que un regidor es como una beca. Entonces, decir. Lo sabemos nosotros, en la generalidad. Decir la teoría está bien. Pues bueno. Así debiera ser, pero bueno, ya en la práctica nos damos cuenta de que los regidores, pues, tristemente, muchos, muchos, pues, van a lo suyo, como dicen, ¿no? Bueno, tristemente para la sociedad, ¿no? Porque para ellos, alegremente, ¿no? O sea, porque. Pero, pues, debemos poner a lo de la sociedad, ¿no? Pues, ese problema, llegamos al mismo punto. No nos vamos a alegrar por los regidores. No, pues. Que ganan bien y viven bien. Claro que no. Si no me van a dar la mitad. Pues, es lo que estás sugiriendo, pero bueno. No, no estoy sugiriendo de ninguna manera. Regresamos al tema, regresamos al tema de que, eh, para crear una nueva dirección, para incluso sancionar, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, ahorita el alcoholímetro en Zacatepec, dicen, bueno, pues, vamos a sancionar, porque. Debe de haber un reglamento. Exacto, debe de haber un reglamento, o sea, debe haber un sustento jurídico, ¿no? Claro. Habría que preguntarle al, bueno, ya lo hemos intentado, el otro es FIFI, fíjate ahí, a ver a, al director de tránsito de Zacatepec, ¿cuál es el fundamento jurídico de el, la aplicación del alcoholímetro? ¿Qué tipo de sanciones va a haber? ¿Cuántos días? ¿Cuánto le van a cobrar a la persona? ¿Dónde la van a llevar? Todo eso debe estar estipulado, no es de que vamos a aplicar el alcoholímetro, si hay que hacerlo, por supuesto, pero con detalle, y el detalle solamente puede estar reglamentado, solamente puede estar en la ley, no le pueden aplicar el reglamento, o si se puede, de otro municipio. No, 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 claro que no. Que digan, es que esto entra como supletorio. No, 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 no. No, bueno, hay leyes estatales, por ejemplo, que sí, se aplican supletoriamente en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero tiene que estipularse legalmente, pues. Claro, muy bien, entonces vea usted la importancia de todos estos temas, la sanción por quema de basura, el desperdicio de agua, que luego amenazan, te vamos a sancionar, y en base a qué, ¿verdad? Sí. Tiene que existir entonces una disposición legal, ya sea un reglamento, ya sea una ley. Sí. ¿O qué más? Sí, hay disposiciones administrativas de carácter general, las circulares no, las circulares son como instrucciones que se giran de una autoridad más superior a las inferiores, ¿me explicó? Ah, muy bien. Entonces. ¿Se tienen que acatar las circulares? Sí, pero esos son internas. Ah, ok. Aquí lo que tiene que ver mucho en la cuestión de la reglamentación, que realmente contemple ciertas situaciones de la sociedad, o vamos, o también cuestiones internas para el mejor servicio a los ciudadanos, ¿me explicó? Claro. Entonces. Ese es el espíritu, ¿no? Ese es el espíritu que debe de prevalecer. Exacto. ¿Me explicó? Ya si no ocurre eso, pues también el ciudadano debería participar, ¿no? Bueno, es que la verdad, volvemos al mismo punto, la sociedad no se organiza, no camina como de la mano, ¿me explicó? Entonces. La sociedad vota y ya. Y ya, y grita, pero grita, pero nada más en lo particular, o nada más cuando le pasa algo en lo, en carne propia, o en lo personal, ¿me explicó? Ajá. Por ejemplo, no se pone los zapatos de los demás ciudadanos, o sea, no hacen causa común. No hacemos causa común, digo, para generalizar, pues. Bueno, generalizando, sí, fíjate que es muy chistoso que en los Estados Unidos y Norteamérica, cuando pasan situaciones así, luego, luego forman este, sociedades o asociaciones o, me explico, grupos. Sí, para defender el derecho. Para defenderse, y cosa que aquí en el DF no pasa, más que los grupos estos de ahora de los desaparecidos y, y ahora los que este, de los lesbico-gays y que el, el género, ¿no? De la mujer y cosas así. Eso que dices es capital, Armando, es fundamental. Sí. En nuestro país vemos con indolencia lo que el otro está sufriendo, ¿no? Pues sí, eso es ahí cuando. Y es ahí donde la autoridad se aprovecha y pues no hace nada, ¿no? Pues definitivamente. Por ejemplo, los que tienen un corral de, un gallinero, corral de cerdos. Bueno, sí, andale. Se quejan, las familias, tres, cuatro, pero el gobierno no hace nada y como son tres, cuatro. O cuando las aguas sucias se avientan ahí. Así es. A los canales de riego, a los zapates, o sea. Nadie más que los de esa calle son los que protestan. Es complicado. No hay solidaridad. Bueno, en algunas partes todos sabemos, no hay drenajes. Así es, así es, qué tema este interesante. Es complicado, es complicado. Entonces, en conclusión, no se trata de que ya se les ocurrió y ahora le van a dar otro rango a una dirección o van a crear una nueva dirección, por eso yo advertía que eso se puede prestar para pues algún conocido, algún familiar, algún amigo, ya sabemos. Alguien que aportó la campaña. Ya sabemos que eso existe en la vida real. Existe, por supuesto, pero el ciudadano tiene que estar pendiente y atento. Pero no olvidemos acá que estamos hablando de la ley, o sea, estamos hablando, pues, lo que es la teoría, pues. Claro. Y ya en la práctica, pues, a la mejor habrá uno que otro edil que sí cumpla con la ley, pero ya sabemos que la mayoría se las pasan por el arco del triunfo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, y nos consta. La ley está muy clara, la ley dice, el día tal. Y también la pasada por el arco del triunfo está bien clara, o sea. Sí. Si no. Tema más que interesante, pues, ahí lo dejamos a su consideración, platíquelo con la familia, con los amigos. ¿Qué pasó con el banco? Gracias, Armando. ¿Con qué? El banco. Con el banco, ya cerró el banco. Pero ¿no tendrá que ver con lo de Ucrania, con Putin? Ah, claro que no, nada que ver eso. ¿No? A lo mejor ya no hay cuentavientes, algo, algo. ¿Y tus cuentas horas las vas a mandar a las islas Caimán o qué? Pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hombre. Por lo pronto, sí, es una pena que cierren banco, ¿no? Es una pena porque refleja que la debilidad de la economía, quiere decir que pues algo. Que anda a la baja. O es un banco que no tiene una demanda suficiente, o no ha hecho el trabajo adecuado, ¿no? ¿Y si sabes qué se festeja hoy? ¿Qué dice qué? Se festeja hoy. Hoy, diecisiete de marzo. No, dieciocho. Ah, dieciocho, pues claro, la expropiación controlera, lo dijimos muy temprano. Ah, sí. Ah, en mil novecientos. Venías en tránsito. Mil novecientos, ¿qué? Mil novecientos, ahí está, mira. Treinta y ocho. Ahí está, ahí está. De mi general, Lázaro Cárdenas del Río. Que decíamos, uno de los pocos estadistas mexicanos, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado acá, muy, muy, es un señorón ese señor y creo que de allá para acá no ha habido otro igual. Definitiva y tristemente. Y ojalá y si lo haya, pues. Gracias Armando.